hola familia del canal delicias de maría buenos días buenas tardes no ya van a ser tardes como están miren yo estoy urgida estoy urgida de comer ya me anda de hambre estoy haciendo unos frijolitos voy a hacer una un almuerzo bien sencillo bien barato y pero bien sabroso miren aquí estoy usando frijolitos y tengo jitomates con ajo y cebolla aquí tengo unos chiles toreados aquí tengo más ajo y cebolla para la salsa y cuatro huevos y aquí tengo masa para hacer unas gordas vamos a decirle gordas porque dicen que son sopes y pues bueno voy a hacer unas tortillas a mano para que se nos antoje esto que voy a cocinar y pues con los chiles toreados miren sabrosos se ven el camarógrafo se va a ensuciar los bigotes y quiero decirles familia ya va a salir más caro comer huevos que comer carne si fui a la tienda y la cartera de huevos de dos pisos me costaba 25 dólares o sea me costó me costó pero qué caros están familia están súper caros los huevos ahorita ya hay demanda ya están pasando de contrabando de méxico para acá y van a dar anoche mire un reportaje que van a dar 600 dólares de multa a la persona que esté pasando huevos de contrabando de méxico a este país así es de que imagínense ahora hasta los huevos están pasándonos de contrabando porque aquí se vino una una enfermedad para las gallinas ponedoras que muchas las han sacrificado para evitar la enfermedad y muchas han muerto por la enfermedad entonces por eso está escaseando el juego en todas las tiendas en todos los mercados y pues familia está caro comer huevos pero pues yo ahora voy a hacer unos huevos en salsa de jitomate para almorzar porque necesitamos comer está barato comer carne pero también huevos se tocan mejor hay que comprarnos unas gallinas pues ya está ya están los frijolitos familia ya están bien machucaditos ya no más vamos a a moler la salsa y hacer lo demás a saborear este nuestro y miren para que le dé el sabor a los chinitos yo los pongo aquí me gusta así ponerlos aquí ponerlos aquí para que le dé el sabor a los frijolitos y queda el sabor de los chiquitos aquí ya les voy a pagar para que no salgan tan resecos y ahorita vamos con con los demás miren familia a poco no es un almuerzo bien rico aquí me gusta ponerle unos pedacitos de cebolla al sartén para que agarre el sabor también el huevito ya está caliente el aceite ahí lo dejamos mientras voy a partir los huevos chiquitos miren chiquitos parecen de paloma estos huevitos miren 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 muy chiquitos pero bueno primero digas que se soluciona este problema los cojo aquí aparte los parco aparte por si alguno viene un poquito con sangrita o algo pero no están buenos los huevos me acuerdo que mi abuelita nos daba coca con huevos así y nos dice tengo mejor su vitamina no era a nosotros nos daba con coca si todas las mañanas por eso venían bien bien nutridos vamos a estar partiendo porque no es como una torta es como un partidito hasta que ya le vaya a poner una cebolla díganme familia si ustedes han tenido una experiencia así de que han hallado huevos bien caros si ustedes ya compraron huevos y están bien caros pues a ver cuando se compone esta situación porque fíjense que yo me gusta mucho el huevo y yo le pregunté al doctor que si no era malo comer mucho huevo y me dijo que puedes comer hasta tres huevos a diarios entonces a mi me gustan están bien hervidos así duros en la noche cuando tengo hambre y no quiero comer algo pesado yo hiervo dos huevos y yo me los como con un pedazo de pepino un pedazo de tomate eh aparte de que si en la mañana desayuno huevitos pues también huevitos en la mañana pero mareo pero quiero decirles que a mi me gusta mucho el huevo por eso estoy resintiendo esta situación de la carestea del huevo bueno aquí ya esta el huevo le vamos a comer la salsa sabes a quien le podemos el hermano Alex Fuentes si voy a buscar quien tiene gallinas para que me venda huevos y la hermana Yahaira aquí vamos con la salsita bueno familia pues asi esta miren vamos a almorzar huevitos con salsa de jitomate frijolitos refritos y ahorita en lo que esto esta voy a ponerme a hacer unas tortillas ayer hiciste unas me eche 5 yo y yo 5 de esas nunca me echo 2 lo maximo esas se van si no las siente uno ni cuando se las coma uno familiar no no siente uno cuantas se come yo tambien ayer pero fíjense que esta mejor comprar masa y hacer sus tortillas y si yo hago tengo maseca pero hoy fui a la tienda y pues traje masa masa de mis tamal de molina pero cuando no hago de maseca pero esta mejor comprar mejor masa y hacer sus tortillas y las tortillas casi 5 dólares si el paquete y el paquete de tortillas entonces esta muy caro familia pero bueno tenemos que comer todo esta bien caro se imagina y luego la gente que no tiene trabajo la gente que anda ay no es una tristeza este mundo va este mundo va de mal en peor familia mal en mas que pidamosle a dios que dios nos ayude porque la situación esta mal bueno pues yo me voy a poner a hacer mis tortillas familia y 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 Ah, qué rico. Bueno, pues gracias a Dios, familia. Gracias a Dios por estos alimentos. A mí me gusta comer así. Me arrimo al tenedor, pero miren, así. Delicioso, sabroso. Ay, Dios mío. Qué almuerzo tan rico. Sí. Qué rico. Qué rico está este chilito. Qué rica enchilada que se dio. Está bien rico. ¿Te arrimo un agua? No. Qué rico es vuestro, familia. Miren, yo sí traía hambre. Guaran todavía no termina. Pero yo traía mucha hambre. Mucha hambre y es un almuerzo delicioso, familia. Rico. Yo no le puse chile al huevo porque teníamos chiles toreados y teníamos salsita. Pero, ay, terminé enchilada, familia. Pero qué rico almuerzo, qué rico almuerzo, delicioso y económico. Pues, bueno, familia, este, gracias a Dios por este almuerzo y gracias a Dios por dejarnos entrar a sus hogares. Disfrutamos este rico almuerzo. Disfrutamos este rico almuerzo con ustedes. Ojalá no los haya estado saboreando. Pero háganlo, está muy rico, muy delicioso. Y, este, pues, muchísimas gracias a todos los que están viendo mis videos, todos los que están en el canal y los que no están todavía, suscríbanse y pónganme sus likes. Y, pues, compartanlo para que, pues, este, este canal siga, siga adelante y yo siga subiéndoles más videos. Si ustedes se suscriben, el YouTube les manda todas las notificaciones de los videos que estoy subiendo. Y, por eso, es, para eso es la suscripción, para que el YouTube, pues, les mande todo. Y, bueno, pues, vamos a despedirnos en este día. Deseando que Dios los cuide, los bendiga, los proteja donde quiera que anden, donde quiera que estén. Y nos vemos hasta el siguiente video. Si Dios quiere, hasta luego, familia del canal Delicias de María. Adiós. Adiós. Hasta luego. Panza llena, corazón contento. Indio comido al camino. No vamos al camino, pero vamos a hacer más cosas. Andamos haciendo, armando los muebles. Y, por eso, este, pues, comimos algo rápido. Hasta luego, familia.